Ay, perdoname, me agarraste justo en la paja, ¿cómo estás? Ese te lo puede meter en el culo si querés, ¿eh? Yo digo que te entran dos o tres de eso, fácil. ¿Qué pasa, mico mexicano? Tal vez no tienes micrófono y no puedes hablar conmigo, pero puedes escribirme un mensaje, para algo hay un chat al costado. Escuchame una cosa, ya te fui tal choto, calmate narizón, me cayó mal, ¿sabés? Porque vos sos el narizón acá y por eso te tapás con el pañuelo, sacate el pañuelo, sinvergüenza, para que veamos, mirá, mirá la nariz que tenés, me decís narizón a mí, mirá el pedazo de nariz que tenés, sacátelo todo, sacátelo todo, así te vemos la cara, ¿eh? Sacate, sacate que tenés una cara de homo sapien que no podés más. Amigo, amigo, por favor, esas gafas no están a tu altura, esa no es la moda, amigo, debes sacarte esas gafas, amigo, el señor lo dice, el señor está diciendo que debes sacarte esas gafas, amigo, debes deshacerte de ellas, amigo. Quítatelas ante mí, quítatelas ante mí, yo debo verte sin esas gafas, el señor te pide que quites esas gafas, por favor, hazlo, hazlo por un segundo, amigo. Amigo, por favor, dejemos las risas para otro momento y quítate esas gafas. ¡Dios mío! Se ha iluminado el universo, amigo, mi pene se ha erectado como nunca antes. Me sacaste una risa, me sacaste una risa. Me alegro mucho haber sacado una risa de mí, amigo. ¿Te parece extraña mi cara, amigo? Oye, amigo, mírame bien lo que te voy a decir. Oye, bigotitos. Voy a matarte, ¿sabes a lo que me refiero? No voy a dudar en hacerlo. ¿Ves esto? Es un arma calibre 311. Con un solo disparo puedo romper tus órganos y dejarte sangrando como un pequeño perrito que un auto le pisó unas patas, ¿sabes a lo que me refiero? Puedo matarte, amigo. Ey, ¿qué te pasa? ¿Qué haces así tapado, boludo? ¿Qué te pensás? ¿Que alguien te quiere mirar a la chota, boludo? Yo te conozco. ¿No me reconocés? ¿Qué pasó? ¿No me reconocés? ¿Qué pasó? Ey, ¿no me reconocés? No. ¿Cómo no? Ahí, en Monterrey. Yo fui de viaje. ¿Cómo no? No puede ser. Sí, me tenés que haber visto. ¿Te acordás? Ey, ¿te acordás la vez que fuimos que vos dijiste estoy cansado de mi mujer, quiero ir con un par de putas. Yo te dije, yo conozco un lugar, vamos, yo te llevo. Viniste conmigo, estuvimos de fiesta. ¿No te acordás que te tomaste como tres caipirines? Estabas re loco, estabas dado vuelta, no podías más. ¿Te acordás? No. Estás buscando a una chica, ok. Y bueno, si vos querés, yo puedo hacer de chica y vos hacés de hombre, no tengo problema. ¿Tenés ganas? No. Dale, si tenés cara de que si no te comés la galletita, perseguís el camión de Terrabusi. Dale, dale, dale. Dale que te ponga el culo, boludo, dale. Dale, boludo, te ponga el culo. No seas, no seas, boludo. Dale. Dale, boludo. Dale. Dale. Que boludo. Te la estoy, te estoy pudiendo el culo para que me la ponga y encima te quedas parado como un terado. Dale, ¿ves que se hace un nabo? Es igual al día de la fiesta. No hiciste un carajo. No te cogiste y viene a trola. Tremendo lo tuyo. Yo tenía una abuela en Italia que siempre yo le decía abuela, abuela. Y ella me decía ¿Qué pasa, hijo mío? Yo le decía nada, abuela. Te llamo porque tengo ganas de romperte los huevos nada más. Jejeje, Italia. ¿En qué pensás? Decime en qué pensás. En minas, en paja, en tetas. ¿En qué pensás? Una siestita, cortita. Vos y yo. Tranqui. Mirando el techo de casa. Vos el de tu casa, yo el de la mía. ¿Eh? No, pero no te saques la mano. No te saques la mano. Déjame, déjame, déjame observarte. Déjame que te observe. Déjame que te observe tomando la siesta. Vos no te muevas. No te muevas. Yo te... Te he errado en el experimento. No, no, no. No te muevas. No te muevas. Yo te voy a observar nada más. Yo solo quiero... Yo solo quiero... Yo solo quiero observarte. Solamente observarte. No, 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 no. No, no. No te muevas. No te muevas, por favor. Quieto, quieto en la posición que estabas. Yo te quiero observar nada más, por favor. Quieto. Y te dejas, boludo. Y te dejas. Yo se las voy a escribir y ustedes la tienen que repetir. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. quiero comerme el dolape bueno está bien está preparado está para vos estás preparado bueno ahí te la escribo está para ángel ángel es tu turno me gustaría tragarme el sal de carne a primera hora del día perfecto perfecto perfecta jajaja estás muy drogado amigo estás viendo ilusiones ópticas tal vez mis caras hacen que alucines aún más bajo los efectos de las drogas que has tomado no hay que ser adivino para saber que vas a masturbarte amigo deja de mirarme con esa cara oh dios mío un hisopo con cuerpo amigos de colombia estoy pensando que estás mostrando tu físico porque te quieres hacer el fachero y sos un nabo terrible soy un alien que vino de otro planeta pero me parece que vos tenés más cara de alguien que yo te digo estamos estamos ahí estás como vos tenés bastante cara de alien y yo también pero si hago así se me va la cara de alguien y vos seguís teniendo la es una cosa que no 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 se puede arreglar ah tocó el f2 con todas las ganas que hace valderrama todo bien latina aplausos joint alan alan hate alan 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 이미 invisible eres invisible maldita sea porque eres invisible amigo tomaste alguna extraña sustancia química y que tomaste leche de mí palo hola señor cómo anda le puedo hacer una pregunta si no es mucha molestia quisiera hacerle una pregunta me dan un miedo esos ojos celeste pareces jesús pero el diablo al mismo tiempo no no puedo más no no puedo este charrules me está volviendo loco no no es una cosa increíble me hace un cagazo yo me voy a la mierda me da la mierda no 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 es el diablo y jesús al mismo tiempo miren la cara de este chavo cómo te llamas contame cómo te llamas rible rible sí bueno rible escúchame yo te voy a decir una cosa no quiero que te asustes afuera de tu casa hay tres francotiradores esperando a que vos te asomes a una ventana te van a explotar el cerebro yo que vos no me asomo ni a mirar si llueve quedate adentro me entendés rible quédate adentro papito quédate adentro con lo que te queremos papito sabe acá cómo te queremos acá la gente de youtube ni yo sabe cómo te queremos estamos pero estamos muertos por horrible estamos todos diciendo por horrible mira si le pasa algo no estamos volviendo loco no te asomes a la ventana rible me entendés lo que te digo papi sí me encanta cómo entendés todo es vos sos un sí directo me encanta me encanta